¡Hola claneros! Y bienvenidos a Atacando tu aldea TH8. Un respiro hoy sobre la actualización del TH12. Vámonos con Atacando tu aldea. Vale chicos, ya sé que esta serie os encanta, así que no podía faltar en el día de hoy. Mañana no os preocupéis, seguiremos con la actualización, la próxima actualización que está muy cerca, sobre el Ayuntamiento 12. Así que ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, dejar un buen like y vamos, que comenzamos. Bien chicos, como ya sabéis, primero Ayuntamiento 8. Hoy toca, así que le damos el protagonismo total. Bien, como veis, tengo una reina, que está aquí exactamente, así que no la voy a utilizar, no os preocupéis. Y esto es totalmente legal, igual y todo perfectito, ¿vale? Este Ayuntamiento está bastante guapo porque es un Ayuntamiento de guerra y maxiado, ¿vale? Fijaros, lo voy a alejar y está totalmente maxiado y eso me gusta. Y es una base que, no sé si es una de las bases que yo subí hace ya un par de años, pero me recuerda una de mis bases que creo que por aquí tiene un conjunto de explosivos y luego por aquí tiene dos. No me acuerdo bien, pero la Torre Bombardera al lado seguro 100% tiene un conjunto de explosivos, ¿vale? Tampoco voy a utilizar el castillo del clan, ¿vale? Porque llevo otro golem y eso no mola, chicos, eso no mola. Voy a lanzar por aquí este rompemuro, ahí va, ahí va, explota, explota, llega, revienta. Vale, necesito dos para la muralla, el 8. Los tengo un poco, los tengo bajos de nivel, ¿vale? Los tengo lo que viene siendo el Ayuntamiento 8, como estaba explicando antes. A ver si se acercan un poco más porque ya tenemos que empezar con los montapuercos por aquí. Sí, del castillo del clan no ha salido nada y tenemos ahí doble conjunto de explosivos. Yo creía, chicos, que iban a estar entre las cuatro defensas que había por aquí, pero no. Estaban en otra situación diferente. Pensé por un momento que iban a estar ahí, ¿eh, chicos? Lo prometo. Vale, voy a ir lanzando por aquí maquetes que vayamos haciendo daño. Edificios en las esquinas no hay. Así que, bueno, un 100%, bastante chulo. Te recomiendo seguir con la aldea Roma, capital de Italia. Porque personalmente me mola, me mola el nivel que la tienes, pero eso sí, sube ya, sube ya, tío. Sube ya de nivel porque realmente lo necesitas. Estoy viendo que tienes todo al máximo. Bueno, los almacenes, la muralla, las tropas, las defensas. Creo que lo tienes todo al máximo. Así que sí, te recomiendo subir. El Ayuntamiento 9 es muy divertido. Y además lo más chulo es ir farmeando, ¿vale? Y farmear, robarle a los otros. Eso mola muchísimo, ¿vale? Vamos a pasar a que me ataquen a mí, ¿vale, chicos? En Ayuntamiento 8 ya sabéis que los desafíos que estamos haciendo ahora han cambiado un poco, ¿vale? Ahora quiero darle un protagonismo también a los claneros que vienen que me puedan atacar a mí, ¿vale, chicos? Aquí tenemos el primer desafío del día. Y el grande de Nachito me está atacando a mí. Yo soy un Ayuntamiento 8 y medio. Tengo el Ayuntamiento 9, pero no tengo ninguna defensa. ¿Vale? No he puesto ni las ballestas, ni he puesto un antiaéreo más, no he puesto nada. Lo único que sí que tengo, pues, las defensas maxeadas del Ayuntamiento 9, ¿vale? Estoy bastante chetado. Entonces, con montaporcos al 2 no creo que consigan mucho. Cranzado, ahí tenemos un montón de rompemuros. Fijaros que abre en zona. Y tenemos ahí un montón de gigantes al 5. ¡Qué guapo, Nachito! Eres un grande. Por cierto, Nachito es el primer que ha llegado al clan. Que desde aquí le mando un saludo, pero no solo a él, sino a todos los que han llegado. Que están súper atentos siempre a Twitter, a Facebook e Instagram, ¿vale? Por cierto, chicos, seguidme en Instagram, que estamos haciendo... Perdón, en Instagram. En Facebook. Que está... Mira, 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 mira el daño que está sufriendo. La metida hay una curación con rabia. La rabia tenía que haber sido un pelín más abajo porque ninguno de los magos y arqueras ha entrado. Pero mirad todo lo que hay ahí. ¡Qué locura que es eso! ¡Madre mía! Se han juntado todas las arqueras con todos los magos. Ha habido ahí un daño enfocado. Un brutal daño a ese golem que al final, pues, lo han reventado. Y me parece asombroso que Nachito, siendo un Ayuntamiento 8, haya reventado ese golem con la vida que tiene, ¿eh? Chicos, creo que ha salido un golem 6, ¿eh? Creo que ha salido del castillo del clan un golem 6. Nachito, brutal lo que estaba comentando. Estoy haciendo directos en Facebook, ¿vale, chicos? Aquí abajo en la descripción podéis conocer mi página. Y así, pues... Pues os venís y disfrutamos de directos muy, muy chulos. Estoy haciendo tanto de Clash of Clans como de Clash Royale. No lo perdáis, ¿vale? No os lo perdáis. Bueno, pues... Ayuntamiento 8 parece para farming. Sí, es para farming. Estamos viendo los almacenes protegidos por las defensas. Y eso la verdad es que, bueno, pues... Para farming, ¿vale? Está bien, está bien. No es para guerras, no es para copas. Es para farming. Así que, bueno, Joel. Según lo que veo, me gusta, ¿vale? Lo veo bien. No es una base ahí todo compactada. Que no sabemos, pues, dónde poner las bombas. Porque no hay sitio. Y esta aldea me mola bastante. Creo que por este lado es bastante fácil llegar al Ayuntamiento, ¿no? Vamos a verlo. Verifiquemoslo en un momentillo. ¿Vale, chicos? Veamos. Voy a lanzar aquí ya los rompemuros que ha caído la bola del mortero. Y... Abrimos zona. A ver. Habrá conjunto de explosivos. Uno o dos. Espérate. Uno. Solamente uno. ¿Vale, chicos? Voy a lanzar más rompemuros que llegan ya a la posición idónea. Ahí tenemos un Castillo Scrum bastante simple. No ha habido... No ha habido mucha complicación en ese Castillo Scrum. Voy a lanzar por aquí los Montapuercos. Le damos la habilidad del Rey. Lanzo por aquí los otros magos. Y, bueno, es un 100%. Bastante chulo. Y me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque... Os voy a explicar por qué. Es un diseño donde se defienden los almacenes bastante bien. Tiene unos caminos donde las tropas, si no las saben manejar, se van a desviar. Y eso, la verdad, es que hace que el enemigo tenga que gastar tropas por donde no quiere, ¿vale? Porque en cuanto ve que el golem va por un camino que no debe de ir y tiene que centrarlo por otro lado y tiene que lanzar rompemuros o tiene que lanzar, no sé, otro golem o más gigantes. Si en vez de llevar golem lleva gigantes, pues se le complica al final. ¿Sabéis, chicos? Voy a lanzar aquí un montón de curaciones ahí que reviente. Que es que algunas veces cuando lanzo 5 o 6 curaciones se pone ahí súper amarillo que parece un sol que está naciendo de la aldea. ¿Sabéis, chicos? Bueno, si alguien escucha los pasitos, ¿vale? Es Tommy andando por la habitación por si alguien se lo pregunta, ¿vale? Me voy con un 99, que lo sepas, máquina. Te lo regalo, Joel. Me voy con un 99. Vale, Vegetta Jr. Tenemos aquí a Vegetta Jr. Conozcámoslo. A ver, ¿la misma base? La misma base, ¿verdad, chicos? Vale, pues como es la misma base, vamos a atacarle al burro. Vamos a atacarle con todo, ¿vale? La reina, absolutamente todo. Como ya sabemos, ya sabe Vegetta los consejos que le he dado antes al enemigo. Y sale el castillo del clan unos lanzarrocas, ¿eh? Aquí y aquí, perfecto. Vamos, curaciones por aquí. Es que no sé ni lo que estoy haciendo. Estoy lanzando por lanzar, ¿sabéis, chicos? Ahí están las curaciones. Vemos los teslas. Aquí se supone que no hay conjunto de explosivos. Este rival no tiene conjunto de explosivos en esta posición. Ahora sí. Ese conjunto de explosivos no la tenía antes Joel. ¿Vale? Pero bueno, es 100%. Como sabéis, es mucha potencia de ataque. Además de un envoltorio. ¿Vale? De una estrategia que yo le digo el envoltorio, la envolvente. Donde, pues atacamos a todo. ¿Vale? Atacamos a todo por doquier, por todos los lados, por el sur, por el este, por el norte, por el oeste, por todos los lados. Atacamos a la aldea y le hacemos un 100%. ¿Vale? Sobre todo para divertirnos. Así que venga, chicos. Voy a lanzar otro desafío. Veamos quién me acepta otra vez. ¿Vale? Porque antes lo ha hecho Nacho. Voy a lanzar el desafío. A ver quién es el que me acepta. Porque ya sabéis que no se puede aceptar cuando tú has mandado. ¿Sabéis? Tienen que cancelar el desafío que tienen si quieren aceptar el que yo tengo. ¡Joel! ¿Qué pasa, tío? Tenemos un ejército de globos con esbirros. ¿Vale? Son los globos al 3. Perdón, al 5. Son los esbirros al 3. Y eso la verdad es que mola bastante. Los esbirros, pues, es un poco bajo de nivel. Veamos. En el castillo de clan tiene que saber que tengo golem. Por lo cual no creo que lo saque. ¿Vale? Porque sería una tontería lanzar el rey. No hace nada. Ahí. Empieza con los globos. Muchos globos juntos para ver una torre de magos aquí. ¿Vale? ¡Ey! Hay que separarlo. ¡Uf! Un montón de globos juntos. ¡Lanza la curación, eh! Que viene ya daño. ¡Curación! ¡Curación! ¡Otra rabia no! ¡Curación, tío! Vale, la curación. ¡Ah! Muy mal. Arriba no había globos. Se habían ido la gran parte. La gran mayoría se habían ido abajo, chicos. ¡Vaya! Bueno, yo es que también tengo un poder defensivo muy alto para los ayuntamientos que me están atacando. Bueno, vamos con el último. Voy a ver por aquí, por ejemplo, este mismo. El grande de W. Tinoco. ¡Veamos! ¿Qué tenemos? ¿Aldea para guerra? No había puesto nada. Y se supone que es para aldea de guerra. Porque tenemos aquí, pues, el mapa de guerra. ¿Vale, chicos? Y eso es algo que no me gusta porque esta aldea para guerra no es. No es antitrés. La primera aldea de guerra es brutal. Os aconsejo que la copiéis todos. ¿Vale? Si tenéis otra aldea de guerra, pues, dejadla. Quien no sepa lo que es una aldea de guerra, que se copie esa. ¿Vale? Porque esa defiende bien dragones, defiende bien globos, defiende bien los hot riders, ¿vale? Los montapuercos. O si te lanzan un queen wall, no te pueden lanzar, ¿vale? Por si alguien se lo está preguntando porque estamos hablando de Ayuntamiento 8. ¿Vale, chicos? Eso es muy importante saberlo. Así que, bueno, vamos a darle con todo. ¿Vamos? Venga, let's go. Vamos solo con un golem esta vez, ¿vale? Solo con un golem. Para que veáis que también se puede hacer con un golem. Ahí está. Se lanzan rompemuros en situaciones diferentes a donde el golem está absorbiendo el daño. Abre zona. Abre zona. Efectivamente. Se vuelven a lanzar rompemuros. Hay que tener cuidado. Callo la bola del mortero. Yo creía que la bola del mortero estaba apuntando este mago que hay aquí. Pero, bueno, no pasa nada. Se lanzan unos cuantos más maquetes. Esperamos. Lanzamos los últimos. Esto así. Nos reservamos uno. La habilidad del rey. Eso sí, yo al tener un campamento más, pues me caben más montapuercos. Pero, bueno, que no pasa nada. Que las aldeas son muy potentes. Chicos, realmente me gusta la aldea. Pero hay que saber para qué es cada aldea. Esta es para farming. Por lo cual, la debe jugar en ladder, ¿vale? Cuando tú sacas... Cuando tú sales a guerrear, ¿vale? Cuando tú sales... Bueno, en la aldea normal, ¿vale? En farming. No en guerra. En guerra se pone un anti-3. Un anti-3 donde el ayuntamiento da igual que no lo tumben. Te lo digo sinceramente. El ayuntamiento lo que hace incluso es impedir que nos hagan la tercera estrella. Pero la del ayuntamiento que no la hagan. Esa no importa. Lo que nos importa, chicos, es que el enemigo no haga tres estrellas. Eso es lo más importante en guerra. Que el enemigo no nos haga las tres estrellas. Porque si el enemigo no hace un 100%, nosotros hemos defendido. Chicos, os aconsejo que pongáis aldeas anti-3 siempre en guerra. ¿Y por qué siempre doy este consejo? Porque lo necesitáis. ¿Sabéis? Hay mucha gente que no tiene aldeas anti-3 para guerra. Entonces, pues siempre me gusta decirlo. Que aldeas anti-3 para guerra. Porque defienden nuestro ayuntamiento. Eso sí, si tenéis al ayuntamiento 12, que ya cuando salga la actualización, las aldeas anti-3 se convierten en otro tipo de aldeas. Porque el ayuntamiento 12 ahora va a ser parte de la defensa. Pues ya se verá qué hacemos, ¿vale? Pero por ahora todos los ayuntamientos que existen en Clash of Clans serán ayuntamiento anti-3 para guerra, farming es farming y copas para subida de copas. Ya está, ¿vale? Así que bueno, chicos, esto ha sido atacando tu aldea TH8. Recordad que la semana que viene tendremos Ayuntamiento 9. Todos los que sean Ayuntamiento 9, muy atentos a Facebook, que esta vez lo colocaré por ahí. Así que quien no me siga, que me siga aquí abajo en mi página, ¿vale? Yo por ahora me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ¡a por todas! ¡Adiós, plameros! ¡Adiós!